Hola, sí, vale, y aquí está el pasador, o sea que lo tengo todo, qué fantástico. Bueno, buenos días, como decía, yo voy a hablaros de, bueno, vamos a ver de qué os voy a hablar, a ver si empezamos a ver alguna imagen y se entiende. Creo que la están poniendo, exacto. Hoy empezáis una jornada muy interesante, me han puesto mal el apellido, es una J, no pasa nada. Y creo que lo que voy a hablar en estos minutos puede ayudar a conectaros con vuestra experiencia docente y con la experiencia que van a vivir los alumnos que están hoy en vuestras aulas y que poco a poco se van a convirtir en adultos, ¿no? ¡Ahí, qué bien! Bien, quiero hablar de esto, de aprender a decidir. ¿Cómo habéis aprendido a decidir? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo se enseña a aprender a decidir? ¿Cómo es la ecuación, no? Voy a poner un ejemplo de un proceso de decisión que hizo una sobrina mía, ¿no? Ella estudió lenguas de la antigüedad, estudió griego, decidió especializarse por pasión en el griego. Todos estábamos un poco con miedo, ala, ¿cómo tendrá trabajo en el futuro? ¿Cómo le irá? Fue buenísima, lo disfrutó. Llegó, hizo un doctorado, estaba en la cola, digamos, de poder tener algún día una plaza de investigación en la universidad. Y dijo, bueno, no es esto exactamente lo que quiero estar como esperando aquí, ¿no? Voy a ver qué puedo hacer, voy a conectarlo con lo que estaba viendo que pasaba en el mundo profesional. Empezó a estudiar programación por su cuenta y hoy es lingüista computacional, ¿no? Ese proceso de decisión, desde una vocación, una intuición, un deseo, me encanta el griego, quiero dedicarme a esto, hasta luego el contraste con el mundo real y desde ahí hacer una decisión más avanzada, es lo que ella hizo, ¿no? Entonces, los… perdón, que lo estoy dando para atrás. Ahora sí. De alguna forma, cuando enfocamos el proceso de decisión, siempre lo entendemos como esta dualidad entre emoción y razón, ¿no? Y en cierta forma es así, nuestro cerebro de hecho funciona así, hay decisiones muy, muy rápidas que se toman solo desde la emoción y solo pueden tomarse desde la emoción toda esa parte del cerebro reptiliano, toda esa parte más de precaución, de alerta y suerte que tenemos esto. Pero hay otras decisiones que son más complejas que necesitan combinarse con la parte de razón. Y ese diálogo es lo que hay que aprender, porque todos sabemos hacer estas dos cosas. Lo que nos cuesta un poco más es que estas dos formas de reflexionar dialoguen entre sí. En definitiva, lo que se encuentran los chicos hoy, y es lo que vosotros también os encontráis, pero menos porque tenéis ya mapas mentales, porque tenéis experiencia, porque tenéis ya el background de haber decidido un montón de cosas en vuestra vida, es que el escenario es un escenario sin señales. Es más difícil decidir, porque la tradición no te vale, lo que hicieron tus papás no encaja con lo que te va a tocar hacer a ti, lo que hicieron a lo mejor tus profesores o tus profesoras, pues obedecía a un mundo un poco distinto. Entonces, es más complejo leer el entorno cuando esta podría ser una imagen de que no veo señales, o justo la contraria, de que hay demasiadas, una saturación de información, y cómo elijo cuando no entiendo, cómo computo tanta información, cómo la filtro por el deseo y por la razón. Y, en definitiva, ¿creéis que estamos más o menos todo el día tomando decisiones? Da igual, ¿no? Que seas pequeñito, mediano, muy mayor, te pasas el día decidiendo. ¿Y cómo hemos ido aprendiendo a decidir? Intentar recordar en qué momento empezáis a tener conciencia de que decidíais sabiendo, uno, sabiendo que lo estabais haciendo, porque a veces hay decisiones que se toman sin saber que la estás tomando, pero sabiendo que lo estoy haciendo y entendiendo que tengo una cierta metodología para decidir, que tengo un proceso, que cuando me enfrento a algo, hago A, B, C. Pensar un poco en eso, en qué edad de vuestra vida se produjo. Porque la pregunta es, si creemos que estamos todo el día decidiendo, ¿quién nos enseña a decidir? ¿Quién nos enseña a enfrentarnos? No a qué hay que decidir, sino al proceso. A asegurarnos un proceso en el que integre todas las claves de la persona, que integre quién soy, qué quiero, cómo es el mundo, cómo me gustaría encajar en ese mundo, cómo me gustaría contribuir a ese mundo. ¿Dónde hablamos de eso? ¿Dónde se habla de eso en el aula? El aula, que es el aula en sentido longitudinal, en la experiencia formativa inicial, que es el espacio más constituyente de la persona, donde está formándose y abordando. Todos los chicos y todas las chicas hacen deporte. Si preguntásemos si la sala estuviera llena de alumnos, todo el mundo practicaría algún deporte de alguna u otra manera. Muy pocos serían profesionales de ese deporte. O sea, aquí va a ser un poco lo mismo. Todos van a tener que saber decidir y se jugarán mucho en esa decisión. Luego vamos a ver cosas. ¿Cómo nos aseguramos que en las diferentes etapas la decisión va entrando en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, no vamos a hacer una encuesta, por no complicar el proceso, pero si me gustaría que alguien diera un número, si tuviéramos que decir qué porcentaje del éxito en nuestra vida se achaca a haber acertado bien en esa decisión que tomé, decisiones de estas gordas, digamos, y qué porcentaje se achaca a... No, es que estaba muy bien preparado, estaba... O sea, qué parte depende de cómo tú te enfrentaste al momento y qué parte te vino más bien dada. ¿Qué pensáis? ¿Estaría por encima del 50 o por debajo del 50? Por encima, ¿no? O sea, que te la jugas un montón. Muchos compañeros de mi sobrina que estudiaban griego, que también eran buenos estudiantes, pues lo están pasando mal. Tuvieron más o menos el mismo proceso, un instituto, un buen profesor o profesora, que seguramente les enamoró con el griego, desde ahí tiraron, fueron a la facultad, hicieron su grado, seguramente hicieron máster o doctorado, lo que pidió cada uno, pero en el proceso algunos tomaron decisiones más contextualizadas con lo que estaba pasando o podía pasar en la realidad, y otros tomaron menos decisiones, o quizieron, o a lo mejor estaban a gusto, con decir, oye, pues a lo mejor no trabajo nunca de esto que he estudiado o trabajo, pero muy limitado a un puesto muy concreto y no puedo salir de ahí, ¿no? Pero a la consciencia de que estoy allí porque quise llegar allí, no de que me he quedado aquí, ¿no? Fijaros, luego veréis, voy a enseñar luego algunos datos que son muy claros, ¿no? De lo que pasa en España cuando las conversaciones muchas veces empiezan, cuando la pregunta es, ¿y tú a qué te dedicas? Y dices, bueno, pues yo, mira, yo estudié esto, luego no tiene nada que ver con lo que estudié, pero lo que hago es aquello, ¿no? Esa cosa que nos pasa mucho aquí y que al final, pues no es tan buena. Bien, y ahora pasamos a vosotros, ¿no? Os devuelvo la pelota. O sea, con dos cosas, ¿no? Una, never underestimate the power of teacher, ¿no? O sea, nunca desestimemos el valor y el poder de un docente, ¿no? Y más en estas etapas en las que yo os quiero hablar, ¿no? Y la otra imagen es el cómo, ¿no? Dónde tenemos el… Dónde está uno de los muchos poderes que tenéis, ¿no? Que aquí es una imagen de una taza de té con un sobre, ¿no? Básicamente es el concepto de infusionado, que hay bastante literatura académica sobre ello, que es que tú en tu asignatura puedes seguir dando tu asignatura y además contribuir a algo, es decir, además enriquecerla con algo. En este caso, el infusionado estaría orientado a cómo conectar la orientación académico-profesional con la asignatura, con cualquier asignatura, en primaria, en secundaria, en machillerato, ¿vale? Es muy, muy sencillo. Y además, para que sepáis, por ejemplo, esto lo hemos trabajado hasta con editoriales, ¿no? La editorial de Anaya confió en nosotros y durante dos años trabajamos para que en todas las asignaturas troncales, desde primero de la ESO a segundo de bachillerato, si abréis libros de texto de Anaya, veréis que hay actividades de orientación dentro del libro de texto. Eso sería infusionar ya contra el libro, digamos, ponerlo más fácil todavía. Porque la preparación o no del alumnado para esa orientación a lo largo de la vida no se consigue si se aborda en cuarto de la ESO o segundo de bachillerato en los años de cambio de etapa. Es inviable. Bien, ¿por qué es importante? Aquí os voy a dar algunos datos muy rápidos, ¿no? ¿Por qué realmente es importante que hoy los jóvenes desarrollen la capacidad de decidir, la capacidad de orientarse en un entorno cambiante, ¿no? Por un lado, por situaciones muy duras que se siguen dando. Porque hablamos muchas veces del fracaso escolar, del alumno que no titula en cuarto de la ESO, cualquier ministro de Educación de cualquier país que va a un encuentro europeo y tiene un alto índice de fracaso escolar le pueden sacar los colores, pero el abandono educativo que se produce en la posobligatoria no está tan medido. El que se produce en un alumno que ya terminó el bachillerato, que se fue a la universidad, o que hizo un grado medio, un grado superior, sale del instituto, está en otro centro, el otro centro pues hace su formación, pero nadie está traqueando qué está pasando con esas personas que transitan de etapa a etapa, ¿no? Y fijaros qué números tenemos. De media uno de cada tres que entra en una opción que ha elegido voluntariamente. Puede que no fuera su primera opción, pero la eligió. Que en muchos casos hizo una universidad, se preparó la EBAU, la aprobó, estuvo trabajando en la nota y al año lo deja. Durísimo. Para él, para ella, para su familia, seguramente lo borre de su currículum porque tendría que explicarlo. Algunos lo dejan y abandonan el sistema universitario, en ese caso. Otros lo dejan y se cambian de grado. Pero es una decisión que podría haberse preparado mejor. No deberíamos de permitirnos que uno de cada tres de nuestros alumnos, cuando se enfrenta a una decisión ya adulta, de pasar a estudiar algo ya especializante, como pueda ser una FP, un grado superior, o un grado universitario, uno de cada tres falla en esa decisión. ¿Y por qué pasa también eso? Porque el terreno de juego se cambia mucho. Es muy móvil, muy flexible. Cuando hablamos del entorno profesional, podríamos usar esta expresión en el sentido de que es como que los ADNs de los trabajos se están mezclando, se están combinando. Entonces empiezan a ser difícilmente identificables porque surgen lo que se llaman los perfiles híbridos, que de hecho son los que tienen mayor empleabilidad. Son los perfiles que combinan aspectos de humanidades y aspectos de ciencias. Pero nuestro sistema formativo todavía sigue siendo un poco como de silos, ¿verdad? Departamentos, tú te consideras de humanidades o te consideras de ciencias, como docentes. Estás en un área, estás en otro, vas a una facultad y están separadas físicamente una de otra. Y es el ciudadano el que tiene que cruzar la acera y hibridarse, meterse como pueda, como hizo mi sobrina, habiendo estudiado griego, y decir, bueno, pues ahora tengo que saber un poco de código porque si no me estoy desconectando del mundo actual. Lo hizo por su cuenta, sin ayuda, sin orientación, sin nada, MUC, a pelo, digamos. Claro, esto te lo pone un poco más difícil porque es como si leyeras un artículo pero que las líneas se movieran. Otro aspecto que lo pone más difícil es lo que ya todos sabemos y lo que todavía no sabemos. La parte de la inteligencia artificial y cómo está moviendo lo que se entiende por trabajo, el volumen de trabajadores que se necesitan para cada puesto. O sea, la inteligencia artificial no va a eliminar completamente trabajos. Hará que, a lo mejor, un solo trabajador pueda hacer como diez ha ayudado por inteligencia artificial. Entonces, esto mueve, esto hace que la caducidad de las profesiones sea altísima. Es como un yogur. No te dura 35 años una profesión. No te aguanta. La que cojáis no aguanta. Por lo tanto, ese joven va a tener que elegir estando acompañado, estando en un centro educativo con orientadores, tal, pero luego va a tener que seguir eligiendo durante toda su vida, pero ya sin acompañamiento. Entonces, es como el deporte. Necesitamos que consiga tener esa habilidad de decidir, de aprender a tomar decisiones para luego tomar decisiones solo. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Estábamos viendo qué pasaba en el mundo profesional. ¿Qué pasa en el mundo educativo? Que también nos enredamos, ¿no? También nos hacemos más complicaditos, más sofisticados. Fijaros la línea de crecimiento de títulos universitarios. 3.600 cada año, ¡pam! Más y más y más y más. Nuevos, con nombres raros, con nombres que uno confunde al otro, no sabe si este es el mismo, si es diferente. Fijaros los máster, los títulos de FP, también duplicándose. Entonces, claro, ya no es tan sencillo elegir, no es como ir a un restaurante, si te ponen una carta con 1.800 platos, pues necesitas una hora para pensar qué quieres comer. Si tienes seis, pues en un minuto lo has decidido. Esto hace que tengamos que invertir más tiempo, que los jóvenes tengan que dedicar más tiempo a pensar, analizar la oferta. Y es mucho más fácil analizar la oferta si antes te has analizado a ti, que eres el cliente de esa oferta. O sea, que es un proceso que hay que trabajar muy en profundidad. ¿Y qué pasa ahora con el siguiente nivel? Que son los jóvenes. ¿Qué saben los jóvenes de todo esto? ¿Qué conocen de lo que está pasando? Y este informe es demoledor. Es un informe que se llama Dream Jobs de la OCD, realizado en 41 países con una base muestral enorme dirigida a adolescentes. Y lo que sacan es que el 50% del alumnado de estos 41 países conocen de media 10 profesiones, que muchas de ellas además son de su entorno, es decir, su padre, madre, tío, que son profesiones un poco del pasado, es decir, más de retrovisor, que les valieron a ellos de otra generación, pero a lo mejor no les valen a ellos porque han caducado, porque ya no existen, porque las han sustituido por inteligencia. Y otras son de poca base realista, pues desde 10 profesiones, 3, 4 son youtuber, influencer, todo esto, que también está muy bien, pero no puede dar abanico a todas las opciones profesionales que necesitamos. Con lo cual, hay un desconocimiento bestial, brutal, de lo que es el mundo profesional, pero brutal. Hacer la prueba, chico de 14, 15, 16, vais a clase, venga, ¿cuántas profesiones conocéis? En 10 minutos. A partir del 9, del 10, empiezan a sufrir. Y es así, o sea, os va a sorprender que conozcan tan poco, porque uno dice, pero si está en la tele, pero si se ve por ahí, si están los periódicos, si hay nombres, pero no se las ocurre. Y hay un axioma en orientación básico que es que es imposible elegir aquello que no conoces. Todo lo que está por encima de estas 10 profesiones, que son miles, como no lo ves, como no lo conoces, no lo eliges. ¿Vale? Es decir, que muchas veces lo que estamos teniendo es que, y por eso tenemos esos fracasos tan altos, los chicos están eligiendo para que les dejen en paz, para que les dejen de preguntarles. Venga, a ver si está. Bien. Vuelvo a la camiseta, ¿no? Que se puede hacer desde la docencia, ¿no? En primaria. Al final, lo importante del mensaje que os quiero trasladar es que la orientación para la toma de decisiones no es justo cuando te toca tomar la decisión. No es en el cambio de etapa, cuarto de edad o segundo de bachillerato. Es algo que, como el deporte, hay que enseñar tocando pelota, ¿no? Tocando pelota y luego ya tiras canasta y luego juegas en equipo y luego tal. Tienes que empezar poco a poco. Entonces, es muy importante que penséis cómo podéis ayudar a vuestros alumnos en la primaria a tomar micro elecciones, micro decisiones, a que sepan si esa decisión va conmigo y por qué va conmigo. Hagan ese proceso bien, da igual de lo que sea, no tiene por qué ser de qué quieren ser en la vida, ¿vale? Es aprender a decidir, simplemente. Y os pongo aquí un ejemplo que es muy simpático, ¿no? Esto está, es un col inglés para un niño del año 5 que sería un cuarto de primaria. Y entonces, la pregunta que les hizo el profesor, la profesora, fue si tuvierais que trabajar en la NASA y quiserais trabajar en la NASA, ah, sí, todo, todo, pero no pudierais ser astronauta, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer una job application, ¿no? Y él le ponía ahí pues cuatro preguntitas, no sé si se ve bien, ¿por qué quieres aplicar al puesto? ¿Qué es lo que has hecho antes que te ayudaría en este rol? ¿Y qué experiencia tienes? Y dibujate, imaginándote en tu puesto, Proyectate, sueñate, ¿no? Claro, pero la pregunta potente que hizo la profesora fue trabajar en la NASA sin ser astronauta, porque es lo primero que se ocurre a todo el mundo, ¿no? Entonces, ya les haces ahí, oye, ¿y quién más trabaja en la NASA? Ay, pues voy a mirar, voy a investigar, voy a preguntar, ¿no? Y se dan cuenta de que, claro, astronautas uno, que es el que vuela, pero hay 10.000 que hacen que eso ocurra, ¿no? Y empiezan a ver que ya existen profesiones, que existen otras, que no solamente el que va con el casco es el que puede trabajar, tal, 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 ¿vale? Cosas de estas. Todos y todas podemos hacerlo. Estamos trabajando pues en cualquier asignatura, ¿vale? Muy sencillo, muy, muy sencillo. Son 20 minutos, no es todo el año, es en algunos momentos, es una lluvia fina, pero si todos hacemos que queden gotitas, estamos contribuyendo a esa preparación, ¿no? ¿Qué pasa un poco más arriba en la secundaria, secundaria y bachillerato? Ya ahí tenemos que, ya es más serio, digamos, los alumnos necesitamos que se relacionen personalmente con el contexto de fuera, que puedan salir, que profesionales puedan entrar, que puedan escuchar, hablar, preguntar, tocar, exponerse, ¿no? Como este tipo de actividades, que es muy, muy importante, porque si no, es un mundo alejado de otro mundo y al final van a tener que pasar a ese mundo, no pueden estarse todo el día en el aula, ¿no? Entonces, la parte de secundaria tiene que ver más ya con la exposición a personas, a entornos profesionales, a información, visitas, estancias, job shadowing, ese tipo de cosas, ¿vale? y por último, creo que es el tiempo que tengo, no estoy muy seguro, aquí es el punto que os pongo de por qué toda esta narrativa, toda esta historia que os he contado y tal, por qué tiene, en qué se basa de alguna forma, ¿no? Bien, como digo, esto está muy, muy trabajado, nosotros llevamos ya diez años trabajando en la temática de orientación en España, partimos de un estándar internacional, que es el modelo de Woodcare Guidance y lo tenemos implementado con su adaptación al contexto español, que es el modelo Excelent, en más de 300 coles, ¿no? Entonces, realmente, cuando los centros educativos entienden esto, que dentro de su proyecto educativo la orientación puede tener una fuerza importante, puede ser un motor, incluso del proceso de aprendizaje, porque hace que el aprendizaje sea mucho más contextualizado, bueno, pues estos indicadores, que no quiero alargarme, pero digamos, son las claves del modelo de calidad, empiezan a dispararse, empiezan a subir, y el vuestro, el que os afecta más, el que tiene directa conexión con los docentes, sería la clave seis, la vinculación de asignaturas con el contexto profesional. Bien, estaré por aquí, si alguien quiere preguntarme cualquier cosa, y gracias por escucharme. Aplausos. 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 Julia, ¿has oído lo que ha dicho este señor sobre nuestro futuro? Ya te digo, ¿lo habrán escuchado los profes? Yo creo que no, porque si lo escuchasen, no estarían todo el día en clase soltándonos los rollos que nos sueltan. Eso digo yo, ¿para qué tenemos que aprender eso? Soy yo, eso olvidado. Siempre con la misma historia. ¿Para qué vais al colegio? A probar, a probar. No, hombre, ¿qué dices, José Manuel? Es que no te has leído lo que dice el alumno, ¿eh? No me has quedado de eso, ¿sí? Ahora tenemos que diseñar situaciones de aprendizaje para que nuestro alumnado aprenda, además de saberes, a saber hacer y a saber ser, ¿verdad? ¿Situaciones de qué? De aprendizaje, José Manuel, a ver, ¿qué dice el alumno, que no es que lo diga yo, y si no está aquí Marta Reina y nos corrige. Que hay que crear contextos en donde el alumnado cree su propio conocimiento y hay que poner el foco en lo verdaderamente importante que es el desarrollo competencial. ¿Y eso cómo se hace? Ah. No sé, a ver si nos lo explican alguien aquí, ¿no? A ver, a ver.